En el nombre del Señor, dice, Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los cuatro servivientes, como con voz de trueno, ven y mira. Y de ahí abrió un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, salió el ciento y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo serviviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo vermelco, y el que lo montaba le fue dada el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué le decimos, hermanos? Sí. ¿Qué le decimos, hermanos? Salto una vez, por mi pregunta. Diles, ¿por qué? Diles que con él, el camino, llego con Jesús. Diles que sin miedo a Cristo estoy. Diles que con él, el camino, llego con Jesús. Diles que con él, diles que sin miedo a Cristo estoy. Diles que con él, el camino, llego con Jesús. Diles que con él, el camino, llego con Jesús. Diles que con él, el camino, llego con Jesús. Diles que con él, el camino, llego con Jesús. entonces estamos aquí mirando el segundo sello vimos el primer sello de este jinete del caballo blanco, aleluya está en la rolimpiada hermano salió este jinete, que le parece y decía que era el anticristo el anticristo y cuando hablamos de anticristo las personas piensan que el diablo nunca se vestiría de comunista no se viste de religioso entienda eso dice la biblia que vendrá con apariencia de piedad el libro de Daniel dice que tomará el control con halagos ¿de qué olma? con halagos, usted tiene que saber por dónde el diablo se va a meter siempre la presión y todo va a ser religioso es el sistema religioso aleluya porque el diablo se sentó en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios entonces usted tiene que saber que en dónde es que el diablo va a salir y por dónde es que él quiere meterse aleluya entonces vemos aquí verdad ese caballo blanco aleluya que salió ese jinete era entonces justicia pervertida era fanfarrón es el espíritu anticristo antipalabra que comenzó en la primera edad aleluya amén y comenzó entonces ¿por qué? aleluya con un razonamiento aleluya y comenzó con un dicho pues amén un dicho y cuál era el dicho que se decía era que la iglesia debería ser controlada por un hombre inteligente ¿me entiendes? que una mente inteligente la controlada y la mente inteligente es el Señor amén entonces aleluya eso fue lo que extravió ese lugar claro eso era inofensivo parecía que no iba a matar a nadie pero sí él fue mutando fue mutando después que se metió dentro de la estructura de la iglesia entonces cambió amén se bajó del caballo blanco y se montó en el caballo rojo y después agarró una espada y comenzó a matar y hacía ni siquiera eso hacía que se mataran unos a otros amén entonces usted podía ver que dice verdad que el chisme hace que la gente se mate de unos a otros amén la murmuración amén y así se metió ese espíritu en la primera edad y en el libro en el antiguo de los elementos usted puede ver que también ese demonio de murmuración se metió y contra quien murmuraron contra Moisés amén amén contra Moisés contra quien murmuraron en el libro de los hechos contra los apóstoles amén porque ese espíritu va apuntando y aliderando amén y tratando de traer cualquier cosa contra los verdaderos líderes porque si el diablo logra hacer que ustedes crean a los hombres que predican ustedes mueren así ¿me entienden? ¿por qué? porque él ha sido eso con Jesús él decía hijo de fornicación hijo de esto y él tiene demonios y cuál es la intención de eso de que la gente no le creyera a Jesús amén claro logró eso amén hasta que lo llevó a la cruz imagínese usted pero si la novia siempre le va a creer a Dios aleluya amén y estos hombres que se levantaron contra Moisés hermano ellos se murieron en el desierto ¿saben? dice amén ¿por qué? porque en verdad la gente el diablo no es que le busca todos los hombres tienen errores amén todo todo Jesús dijo cuando él hablando de los fariseos ustedes adornan los sepulcros de los profetas siendo ustedes quienes los pusieron a nadie ellos matan a los profetas y después ellos le hacen los convierten en dioses y todo lo demás siendo que estos fueron los que les crucificaron y que mataron a todos esos profetas amén entonces ¿qué hace el diablo? ese es el trabajo de él tratar ahora cuando ya están muertos ¿verdad? ahora ¿saben? cuando la gente está muerta las personas dicen ¡ay! tan bueno que era el diablo para quien decimos que se ve cada uno siguen y comienza y comienza pero en vida nadie reconoció ni las virtudes ni lo que ese hombre o esa mujer tenía y sabe que la gente tiene que reconocer a cada persona las virtudes y lo que tiene bueno y luego la gente se mueve porque así no tiene mérito entonces la idea es que las personas reconozcan en vida y lo que Dios está haciendo en el tiempo presente amén entonces el espíritu comenzó a cabalgar y a cabalgar y comenzó y se metió dice el objeto se metió en esa segunda edad en ese segundo caballo aleluya amén pero ¿por dónde se metió también? porque se metieron la iglesia comenzó con gente pobre en el libro de Pentecostés la iglesia de Cristo comenzó con gente pobre nada con resentimiento social no amén sino que dice la Biblia que eran los pobres que le oían de buena gana cuando los discípulos de Juan le preguntaron Juan manda a decir si eres tú o esperamos a otro él dijo díganme Juan que los ciegos ven los solos obvios los modos abiertos los modos altos y que el evangelio es predicado a los pobres amén porque prácticamente que a los pobres nadie los pone en cuenta ¿me explico hermano? dice amén pero Dios dice díganle a Juan que el evangelio es predicado a los pobres y dice la Biblia que los pobres eran quienes lo dían de buena gana el joven rico se acercó y se fue triste y Jesús dijo es más fácil que entre un canello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos y dice el versículo dice ¿quién se salvará? dijo él lo que es imposible para los hombres para Dios es posible entonces usted puede ver que cuando la gente cumplir su riqueza casi nunca dependen de Dios amén y la persona debe depender de Dios 100% cuando llega la hora de la muerte ahí me dijeron que valga no hay doctor que valga ¿verdad? dijo el hombre cuando yo me muera era muy rico quiero que los mejores médicos lleven mi atadú amén y lo que me gané lo voy a ir soltando por la calle y cuando me entierren ponga una mano a que me dejen una mano así aleluya amén afuera le preguntaron y eso por qué aleluya dice los médicos porque nunca pudieron salvar no pudieron los médicos llegan hasta cierto lugar hasta que la enfermedad se vuelve mortal y dicen señora señor listo le quedan un día dos días de vida ellos cuelgan los guantes porque hasta ahí la medicina llega y como la medicina llega hasta ahí listo aleluya una hermana antiguo le dio cáncer hermano amén y estaba ahí hermano adaptando a la red y dijo listo montó una bodega ya trabajada y dijo señor si tú me vas a llevar me lleva y si me vas a sanar me sanar no nego más nada y ahí anda hermano así es hermano dice a ver así tiene que ser aleluya amén amén entonces depende directamente de Dios y ayúdanme el señor aleluya amén ahora no nada en contra de la medicina no no porque los mismos médicos saben que la medicina tiene su límite amén amén y ahí para adelante solamente dicen ellos un milagro entonces es cuando le toca la parte de Dios la ciencia llega hasta cierto lugar y Dios llega a también el cuerpo de la ciencia ahí le toca al señor entonces hermano los hombres en la antigua edad el evangelio fue predicado a los pobres sí y comenzó Dios a moverse con esa iglesia ah pero cuando la gente grande los ricos comenzaron a ver el movimiento de Dios comenzaron a llegar a la iglesia grandes hombres aleluya amén y comenzaron dice lo que quizás de repente le dijo el jefe el congregante dice mire hermano pastor el jefe mío quiere venir a el cuerpo pero me da pena traerlo porque sale el instadero que tiene la gente aquí aleluya amén vamos a arreglar eso y comenzó el pastor a quitarle la vida o la emoción al evangelio porque hay gente hoy en día hermano que quiere vivir en el evangelio muerto no hermano también dijo que la van a los muertos los muertos no lo van a llevar si hermano si hermano imagínense que se quedan ahí como si estuvieran parece que está el caracacho aquí y su mente está en otra parte en las meridolosas que una persona que una persona que está aquí tiene que estar haciendo su parte amén 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 el evangelio de sanidad divina y todo lo demás el hermano para nosotros le dijo hermano vamos a predicar sanidad divina y si no se sana ese es el problema de nosotros ese es el problema de Dios amén amén y así fue amén y además comenzaron a predicar ese freno de ayudamiento y estaban predicando en un estadio y de repente usted conoce eso para el que no lo sabe se lo voy a decir amén amén comenzaron a predicar y había un tremendo ayudamiento y denuncian a los hermanos y cuando llegó la policía hermano de repente mire que usted y con visitan al predicador y cuando llegó el predicador a la oficina de empresarios del funcionario del jefe le dice bueno y cuando ven todos los pueblos le han jugado y gol dijo que el jefe le gustaba el desgol y le dijo el monse bueno ajá bueno ustedes están haciendo mucho agudio y le dijo no 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 jefe lo que pasa imagínese usted que su equipo estuviera jugando y que tuviera tres hombres en base y que viniera el cuarto bate y cuando lo viste en el juego y que venga y lo saque de jombrón el otro dijo yo me los bueno había un chueco en primera un cero en segunda y un cero en tercera y jesús vino y lo sanó amén y se vio y aquí es hermano entonces imagínese usted hermano ¿quién no se va a emocionar? amén cuando llegaron María Jesús llegó a Jerusalén hermano de repente la gente comenzó lo simple a soltar palmas hermano y decían hosana bendita el que viene en el nombre del señor y quien salió el flero los religiosos y esa bulla porque a ellos les molesta la bulla a los religiosos les molesta la bulla pero es la bulla cristiana ¿entienden? dice amén y dijeron callen esa gente y Jesús dijo si ellos se callan que en la traducción no van a gritar amén ¿está bien? aleluya ¿le suena bien a usted? amén entonces ¿qué puede ver? que se mete esta clase de gente aleluya amén y cuando se metieron comenzaron entonces a quitarle y a ser más clásico ¿me entendieron más? bien más autodoxos ¿sí? más los pobres son como muy alborotados amén ¿ah? ¿qué es ese? amén aleluya amén este es un mercado público ¡reguen las papas! 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 ¿sí o no? ¡reguen las papas! 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 entonces el Señor nos ayuda y esta gente comenzó a meterse y a meterse y el hombre el profeta dice aquí que dice amén amén él dice ahora eso está en la página en la página 183 aleluya en el 147 para que continuemos aquí primero como Nicolaita que fue lo que pidió dice la edad Nicolaita pidieron apartarse de la gente que gritaba tan ¿lo ven? a ver hermano comenzaron a querer apartarse de la gente que gritaba tan aleluya cuando la iglesia fue inaugurada en el día del 20 que pensó la gente que estaba borracho como estaban actuando de una manera fuera extraña amén hablaban en lengua lloraban y decían los otros amén y la gente dijo estos están borrachos digo no estos no están borrachos como ustedes piensan son las 9 de la mañana y es ahora no hay victorias abiertos en Israel hermano esos aquí que están los cucuyeros durmiendo por ahora hermano no están borrachos como ustedes piensan esto lo que prometió Dios en el libro de Joel hermano y ahí se convirtieron hermano como en 3.000 personas ¿cómo le parece hermano? dicen a ver hermano aleluya pero hoy ven a la iglesia y ellos parece que están borrachos dormidos aleluya amén pero esta gente tenía vida hermano fíjalo porque el evangelio tiene vida entonces comenzaron ¿qué pidieron los nicolaístas? que dejaran de gritar la elección es de aplaudir decir gloria a Dios ajá de que cuando una verdad salga alguien se pueda aparecer yo creo esto amén eso está correcto amén y usted le interrumpe el punto hermano no usted le interrumpe si se duerme aleluya ¿saben? amén que tiene que para todo despertar la hierba en Caracas le vamos a ver y le da ver agua a la gente y cuando pasara el diácono con agua hermana entrémos juntos ahí aleluya ay Dios ay Dios ay Dios ay Dios ¿saben? aleluya ay señor cada pastor tiene su forma Sí, señor. Estilo propio, pero. Hay gente que le llega a la cultura y se quita los zapatos. Y el hermano Marco Correo le dijo al diálogo, zapato quería sin pie, pero ya para la oficina. Y el hermano, y estaba una hermana en una edición y cuando se quita el culto de la educación de los zapatos, ellos dijeron, ¿qué busca, hermano? Los zapatos están en la oficina. ¡Ay, Dios mío! ¿Ves cada persona? ¿Quién es? Bueno, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Allí en Bolivia, en Bolivia, hermano, los hermanos diáconos que hablan así. ¿A ver, está ahí, mi bebé? Ajá, ahí está ahí. Y Andán colocó al centro. Y si alguien te va a dormir, va a ser así. Sea quien sea, así se el pásco que estoy durmiendo, ¿qué lo hará? Y sería uno palito de esos para llevar a ver. Ajá, y andamos el mamá así. Bien, muchachitos y quien sea, pa, pa, pa. ¡Ay, Dios mío! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amén! Yo creo que si tienen el sueño muy profundo, habrá que llevar un vasito de agua y un palito. ¡Pone! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Por si acaso, pues. Sí. A veces no hay una pesadilla, es ahí también. ¡Amén! ¡Amén! El evangelio tiene vida. ¡Amén! 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 Sí, el evangelio que nosotros creímos siempre. Es más, cuando el hermano de Aldona fuera algo fuera de serio. Sí, sí. El hermano de Aldona llega y ve a la gente así, ¿qué le pasa? Le tiene la cara como burro de embarcada. ¡Muy, Dios mío! Y esa cara es burro de embarcada. Y entonces, no, porque la gente tiene que estar en lo que está. ¡Sí! ¿Sí o lo demás? ¡Sí! 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 Y le preguntaron ahora, ¿por qué hacen así? Y le digo, para que el ser lo que estamos vivos. ¡Amén! ¡Alevanté la mano! ¡Que el ser lo que estamos vivos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está el Señor! ¡Aquí está el Señor! ¡Aquí está el nombre del Señor! ¡Amén! ¡Amén, hermano! ¡Aquí está el Señor! ¡Aquí está el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aquí está el Señor! ¡Cuando han habido grandes inundaciones, hermano! ¡Hay gente que quedan atrapados ahí, hermano! ¡Y cuando vengan el helicóptero, comienzan a sacar lo que sepan las señales que están vivos, hermano! ¡Sí! ¡Que enseñan que están vivos, hermano! ¡Sí! ¡Vamos a tener gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Táleluya! væreluya! ¡Te harás! ¡Aleluya a los que no les gusta a éste! ¡Ja, ja! ¡De buen día! Un amén contundente! ¡No! ¡Mooo! Cuando se le dio vueltas los muros, hermano, siete vueltas, y al final, van a gritar. ¡¡¡aha! Tú se imaginan que sabéis que hay unos muros de ese resto con gritos... con gritos ungidos así. ¡Ah! ¡X%! Un amén ungido al viene Santos se va... ¡Amén! ¡G habían! ¡Es esta una una recordatura! ¡Vamos! ¡Bravo que sí, hermano! ¡Haleluña! ¡Bravo, vamos! ¡Vamos a ver este proyecto ya de la palabra! ¡Vamos! ¡Haleluya! ¡Haleluya! ¡Vamos! ¡Vamos a ver este camino, hermano! ¡Haleluya! ¡Haleluya! ¡Bravo! ¡Vamos a ver este nuevo proyecto! ¡Vamos a ver este nuevo proyecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Amén! ¡Amen! Y que el día le diga la palabra de Dios. ¡Haleluya! ¡Amen! ¡Haleluya! ¡Haleluya! ¡Amen! ¡Haleluya no tiene vida, ¿no? ¡Amen! ¡Sí, que no tiene vida! ¡Amen! Una religión sin emoción es una religión muerta. ¡Amen!mm! ¡Muerta, hermano! ¡El evangelio no! ¡El evangelio, hermano, te tiene que sacudirse! ¡Amen! María Cruz, este es el momento de abogadía. Este es el momento de que usted posee el cielo con el bien. Cuando usted traiga, déselo. Se trae un cortamente con los antiguos. Amén. Cuando usted traiga, déselo. Amén. 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 Con el cielo y el cielo, hermano. Amén. Con el gloria, Dios. Con el gloria, Dios. Con el gloria, Dios. Con el gloria, Dios. Quién se tiene un gloria que se va haciendo unos aménes allá. Hola, como mi hermano sabe, ahí está bien con sus 20. Hay alguien que me trae. Ahí está haciendo la palabra. Esto es, hermano. Jesús y el cielo. Amén. Amén. Gloria. 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 Dios te dice que iba a pasar el rey, ¿verdad? Y esos peces son de reyes. Aleluya. Amén. Amén. Y entonces las maestras llevaron a los niños con su banderita, ¿verdad? Y entonces llevaron a todos los niños y después, ¿qué pasó el rey? Una niña estaba llorando. Y le dice la maestra, ¿qué pasó? ¿No viste al rey? Sí, yo lo vi. ¿Y qué pasó? No levanté la bandera. Sí, yo la levanté. ¿Y el rey, por qué llora? Porque yo soy tan pequeñita y creo que el rey no me vio. Amén. Amén. Y yo lo vi, que no se lo vuelve, que este rey sí lo ve. Amén. No importa cuán pequeñito toque, levanta la bandera. La gloria. Su batir de parma. Amén. Su batir de parma. Aleluya. Amén. Vengan a todos los niños, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que nos da un tiempo, nos da un tiempo, nos da un tiempo, nos da un tiempo, a gente. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 sé que estás aquí siento tu caminar que tú eres el que vuelvo el que vuelvo vayamos a mi amor 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 siento tu caminar vayamos a mi amor 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 Me toca a Él, mi milagro recibiré, y se me transforma a Dios, con mi fe me alcanzaré. Con mi fe me encontraré, mi milagro recibiré, y se me transforma a Dios, seré. Yo sé que estás aquí. ¡Aleluya! 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 No quisiera de tu presencia irme a ti. Le vuelvo a aquellos momentos que juntos vivimos y también compartimos. No quisiera, jamás no quisiera apartarme de ti ni un segundo, Señor. No quisiera, jamás no quisiera apartarme de ti ni un segundo, Señor. No quisiera, jamás no quisiera apartarme de ti ni un segundo, Señor. No quisiera, jamás no quisiera apartarme de ti ni un segundo, Señor. No quisiera, jamás no quisiera apartarme de ti ni un segundo, Señor. No quisiera, jamás no quisiera, jamás no quisiera apartarme de ti ni un segundo, Señor. No quisiera, jamás no quisiera, jamás no quisiera apartarme de ti ni un segundo, Señor. No quisiera, jamás no quisiera apartarme de ti ni un segundo, 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 ni un segundo. No quisiera, jamás no quisiera apartarme de ti ni un segundo, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.